Todo se acabó Es absurdo pa' los dos Si antes decías que me amabas Y ahora el del problem soy yo Todo se acabó Es absurdo pa' los dos Si antes decías que me amabas Y ahora el del problem soy yo Como que eso no pasó Como que eso no dolió Como que es un punto aparte Si aparte me destruyó Como que eso no pasó Como que eso no dolió Como que es un punto aparte Si aparte me destruyó Bien sabemos que el amor no es para tanto Unas veces no te alejes Otras veces no te aguanto Mejor no me aconsejes que me estremes el llanto Solo déjame solo Pero escucha lo que canto No puedo hacer nada por si te quieres ir Obligarte a quedarte sería impedirte fluir No voy a ser responsable de esto destruir Y para ser honesto hace tiempo que morí Pero se acabó Es absurdo pa' los dos Si antes decías que me amabas Y ahora el del problem soy yo Pero se acabó Pero se acabó Es absurdo pa' los dos Si antes decías que me amabas Y ahora el del problem soy yo Como que eso no pasó Como que eso no dolió Como que es un punto aparte Si aparte me destruyó Como que eso no pasó Como que eso no dolió Como que es un punto aparte Si aparte me destruyó Claro que dolió O este amor forever Sé que ya pasó Pero en el fondo quema Ha pasado un tiempo Esto mejora apenas Mi mente te olvidó Pero mi cora sega Solo puedo decir Por favor don't cry Ya no puedo mentir Que va a mejorar Solo queda seguir Y decir goodbye Tal vez en otra vida Te puede esperar Pueda superar Dejar de llorar Aunque sea difícil Lo voy a lograr Nunca fue un pasado Que vaya a pisar No es fácil olvidar Lo que es de verdad Solo puedo decir Por favor don't cry Ya no puedo mentir Que va a mejorar Solo queda seguir Y decir goodbye Tal vez en otra vida Te puede esperar Como que eso no pasó Como que eso no dolió Como que es un punto aparte Si aparte me destruyó Como que eso no pasó Como que eso no dolió Como que es un punto aparte Si aparte me destruyó Como que es un punto aparte me destruyó Te puede esperar Te puede esperar